Dejo a continuación al Dr. Gándara, que no lo veo en la pantalla. ¿Está por ahí? Ahí estoy. Ahí está. ¿Se me escucha y se me ve? Bien, perfecto. Dr. Esteban Gándara, entonces, nos va a hacer una presentación acerca del tratamiento extendido de la anticoagulación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me alegra que siempre es un gusto poder colaborar con gente que tiene interés en la enfermedad tromboembólica. Mi nombre es Esteban Gándara. Ya en la presentación, también estoy a cargo del Departamento de Investigación del Hospital Piedad de la Comunidad. Trabajo como docente en la Universidad de FASTA. Así que, bueno, la idea es hacer una pequeña charla sobre duración de la anticoagulación en los pacientes con enfermedad tromboembólica. Como saben todos, en tiempo de pandemia, lamentablemente, están los chicos en casa todo el día. Así que, si hay alguna interrupción, alguna pregunta de Fortnite, les pido que perdonen. Pero, bueno, están los chicos cubriendo o tratando de hacer las cosas. Bien, lo que primero les iba a presentar es, quiero que sea la idea y esta charla hacerla sobre una paciente de 29 años que viene a su consultorio con un diagnóstico de una trombosis ilofemoral izquierda. Está hace cuatro meses en tratamiento con ribaroxaban. Tiene un dímero de en tratamiento de 330 mililitros y presenta edema de una cruz del miembro afectado. Tiene un Doppler sin trombosis residual. Y la pregunta que se hace mucha gente en este momento es, ¿debe seguir anticoagulado o no al ser una trombosis no provocada? Así que, me gustaría que piensen, ¿puede suspender? ¿Ha cumplido más de tres meses por una ETV? ¿Debe cumplir seis meses? ¿Debe cumplir 12 a 24 meses? ¿O anticoagulación por vida? Le daría uno. Y este tema es, ¿con qué estrategia? Tenemos múltiples estrategias en este momento. Vamos a usar un antagonista de la vitamina K, con un RIN 2 y 3. Un antagonista de la vitamina K, con un RIN 1.5 a 2. Aspirina, se ha propuesto ribaroxaban 10, ribaroxaban 20, apesaban 2.5 cada 12. Apesaban 5 miligramos cada 12. O Davidatran, 150 miligramos cada 12. Lo primero que tenemos que saber es que la duración de la anticoagulación depende de cuál fue la causa principal de la trombosis. Y creo que esta es una definición bastante clara. Es provocada, es aquella que tuvo un factor que uno puede localizar. Generalmente se define entre persistentes y si son transitorios. Los transitorios están definidos como mayores y menores. El transitorio mayor realmente son las cirugías generales, siendo la cirugía de cadera y rodillas, las dos cirugías de mayor riesgo, 50 veces, como mínimo, aumentan el riesgo de tener un evento tromboembólico. Una pregunta muchas veces es de cuánto está un paciente postrado para decir que tiene el riesgo de tener una trombosis. Y generalmente se considera que fue con un riesgo mayor si está confinado a la cama solamente yendo y volviendo al baño por al menos 3 días durante una enfermedad aguda. Y las enfermedades agudas se están empezando a tomar. Como bien estamos hablando del COVID, pero se sabe que en la pandemia de la gripe, hace un par de años atrás, hubo un aumento de la incidencia de trombosis. Se sabe que las neumonías ya son un factor de riesgo importante para los eventos tromboembólicos. Así como, por ejemplo, la sepsis por estáfilo, es otro factor de riesgo para eventos tromboembólicos, tanto en pacientes hospitalizados como en el ambulatorio. Tenemos las cesáreas, tenemos algunos factores de bajo riesgo que pueden ser las cirugías con tiempo de anestesia menor a los 30 minutos, la admisión a horquilar por menos de 3 días, el uso de estrógenos que aumenta generalmente 3 a 5 veces el riesgo, pero esos son los factores de riesgo provocados que uno puede sacar o que se ve el efecto. Lamentablemente el cáncer es un evento que es provocado, la mayoría de los pacientes que tienen trombosis generalmente tienen enfermedad más avanzada o asociada a sus tratamientos con lo cual estos pacientes, voy a saltear prácticamente cáncer en la charla, y decir que todo paciente con cáncer y trombosis queda anticoagulado hasta que se cure el tumor. O se decida que entra en tratamiento paliativo y no se debe o no se quiere continuar más el tratamiento. ¿Por qué es esta distinción muy importante? Porque los riesgos de recurrencia, y ahora vamos a entrar en mi evidencia más profunda, varían específicamente de acuerdo al factor de riesgo que generó la trombosis. Entonces, cuando tenemos una trombosis provocada por una cirugía mayor, sabemos que, en cierto aspecto, pasan los primeros 90 días del tratamiento y el riesgo al año baja en forma exponencial y es cercano al 1% en el primer año, 3% en los 5 años, con lo cual es muy bajo realmente el riesgo de esos pacientes. La ETV provocada por un factor de riesgo reversible no quirúrgico nos pone en una situación un poquito más compleja, porque tiene un 5% de recurrencia al primer año y un 15% después de los 5 años. Con lo cual, este riesgo, generalmente uno pone en un riesgo intermedio de recurrencia. A veces a uno le cuesta un poquito tomar la decisión de qué es lo que hago con anticoagulación pasado el tratamiento estándar. Y por último, ¿por qué es la ETV no provocada, la de mayor riesgo, y la mayor peso es porque tienen, en promedio, se calcula un 10% de recurrencia después del primer año y casi un 30% promedio después de 5 años de haber tenido el evento? Lo cual es realmente un factor de riesgo bastante alto. Si vamos a la mejor evidencia y por qué realmente la anticoagulación es importante, porque si vemos que damos anticoagulación en forma equivocada, generalmente decimos yo traté una cirugía, el paciente está caminando, el saco en la anticoagulación al mes, al mes y medio que tuvo el evento tromboembólico, la tasa de recurrencia es extremadamente alta. Pueden ver acá, en los primeros 6 meses, un paciente que está maltratado por una ETV provocada por una cirugía, generalmente tiene una tasa de recurrencia del 16% en el primer mes, mes y medio, generalmente. Pero cuando yo automáticamente lo bajo al paciente a los 3 meses, que es el mínimo disponible, se ve que la tasa de recurrencia es baja, del 0%, para el embolio del pulmón, que es un poquito mayor, y podemos ver que realmente no cambia mucho si le di 6 meses de anticoagulación. O sea, realmente, después de 3 meses de anticoagulación en la CTV provocada, la tasa de recurrencia es muy baja, y ahí es donde uno define el punto realmente en el cual toma la decisión de cómo anticoagular a los pacientes. En la CTV no provocada es una situación un poquito más diferente, yo les había explicado que el riesgo es mayor, este es el último metanálisis, y probablemente el metanálisis más grande, incluye todas las cortes bien hechas de pacientes que tenían enfermedad tromboembólica, y se estudió qué le pasaba a los pacientes que tenían un evento tromboembólico no provocado y cuál era la tasa de recurrencia. Y lo que vamos a ver aquí es que los pacientes que tienen una trombosis distal, esto es distal, específicamente vamos a hablar a partir de ahora, todo lo que esté localizado por debajo de la vena poplitea, tiene una tasa de recurrencia al año después de cumplir los 3 a 6 meses de anticoagulación del 1.9%, mientras que un paciente con una trombosis proximal tiene una tasa de recurrencia del 10.6%, proximal definida como cualquier trombosis que va de la poplitea hasta la venilíaca. Como pueden ver, la embolia pulmón no tiene una tasa de recurrencia mayor en esta corte, eso es una cosa muy importante, hay algunos estudios que sugieren que el TEP puede tener una mayor tasa de recurrencia, sin embargo, este metanálisis no lo logra ubicar, tampoco los pacientes que tienen concomitantemente TEP y TEP. ¿Qué pasa al segundo año? Cae un poco la tasa, pero se mantiene alta en 6.5%, 4.5% y 7.6%. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para tener recurrencia? Lamentablemente el sexo masculino tiene mayor riesgo de trombosis, esto ya es sabido, tenemos más chances de recurrencia que las mujeres, como pueden ver, la trombosis distal comparada contra todo tipo de evento proximal se asocia con una menor tasa de recurrencia específicamente y es estadísticamente significativo en esta matanálisis reciente y lo que podemos ver es que, contrario a la creencia de la mayoría de los médicos, es la trombosis proximal tiene mayor tasa de recurrencia que el TEP solo. Muy similar si el paciente tiene un TEP más TBP al principio, pero TEP solo contra TBP sola, mayor chance de recurrencia con la TBP. Y esto es un dato que es nuevo y realmente un tenemos en cuenta. Y de vuelta, en los pacientes que tienen TBP de base más un TEP, también el riesgo mayor. Con lo cual, la TBP impresiona ser un factor de riesgo importante para la recurrencia, contrario a la creencia previa de que el TEP tiene peor pronóstico que la TBP en lo que son las recurrencias. Una de las cosas que tenemos que pensar es, ¿pero son tan graves las recurrencias? Y eso es un tema que no tenemos en cuenta. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una recurrencia? ¿Cuál es la mortalidad del paciente? Yo ya le mostré el 10% de todo. Generalmente, utilizando datos de casi unos 23 estudios, si mal no me equivoco, la tasa de recurrencia en este metanálisis fue cercana al 4%, la tasa de recurrencia fatal. Con lo cual, de cada 100 eventos que tenemos, solamente 4 van a ser fatales. Lo cual nos hace, o nos deja un poco tranquilos de decir, bueno, las recurrencias, si bien son frecuentes en los pacientes que tienen este veno provocado, muy pocas de ellas tienden a ser eventos fatales que pueden complicar la vida del paciente. Y esto es importante tenerlo en cuenta en el contexto de qué es lo que pasa con los pacientes que están anticoagulados y cuál es el peso que tiene un evento hemorrágico en un paciente que está recibiendo anticoagulación. Acá quiero hacer una salvedad. Este es un metanálisis del año 2010. Es uno de los que específicamente miró esto. Pero la mayoría de los estudios incluidos eran estudios que tenían antagonistas de la vitamina K o específicamente un estudio de Simelagatran, que es un inhibidor directo de la trombina que no se encuentra disponible desde el año 2006 por falla hepática fulminante. ¿Y qué es lo que se ve? Que es muy baja la tasa de complicaciones, pero si yo les digo que la mortalidad de un evento recurrente es del 4%, en los pacientes que están anticoagulados por TEPI y TBP, la mortalidad de un evento hemorrágico es casi tres veces mayor. Y esto es importante, es un dato no menor que tenemos que tener en cuenta porque el sangrado es un importante determinante de cómo vamos a tomar las decisiones para hacer el tratamiento futuro de estos pacientes. Bien. Hay muchas discusiones de qué tengo que hacer con la duración de la anticoagulación, cuántos meses la tengo que dar, realmente extender un poquito la anticoagulación, me ayuda, me mejora los eventos. Este es un estudio randomizado o controlado que se presentó en llama en pacientes que tenían embolia pulmón. Los pacientes eran randomizados a 6 a 12 meses de anticoagulación después de un TEPI contra tratamiento prolongado. ¿Y qué es lo que vieron ellos pasados los 18 meses? Que una vez que yo suspendo la anticoagulación, claramente, en pacientes con TEPI, eventos no provocados, hay un aumento de la tasa de recurrencia que claramente la anticoagulación disminuye. Pero al momento que yo suspendo la anticoagulación, pasados los 18 meses, lo que pasa es que hay un fenómeno de cachapa. O sea, automáticamente, automáticamente es, no importa cuánto yo doy de anticoagulación, al momento que la suspendo, las curvas se van a unir. Y lo interesante es que hasta se unen también las curvas de riesgo de sangrado una vez que se suspenden los dos tratamientos. Con lo cual, este estudio viene a reforzar una revisión sistemática muy grande que se había hecho, que mostraba eso. No importa la duración del tratamiento, si yo doy 3 meses, 6 meses, 12 a 27 meses, una vez que suspendo el tratamiento, existe un pico en la tasa de recurrencias que empieza a caer con el tiempo. Ese fenómeno es ese pico y se ve como el fenómeno de cachapa. Yo suspendo, hay un pico primero, que es en el primer año, y después tiende a estabilizarse con el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las duraciones que son aceptadas de anticoagulación? Ustedes pueden leer la guía que tengan ganas, la recomendación, pero estas son generalmente. Son 3 meses para todo paciente que tenga una trombosis provocada en la cual el factor ha sido removido. Es 1B la indicación para los pacientes que tienen una trombosis provocada quirúrgica y 2B para el no quirúrgico porque existen ciertas dudas ahora sobre el riesgo-beneficio en el contexto del uso de los ROACS. ¿Qué hacemos en los pacientes que tienen trombosis no provocadas? En todo paciente que tenga una trombosis no provocada, la recomendación es que yo le dé tratamiento anticoagulante en forma ininterrumpida con evaluaciones frecuentes, esto es cada 6 meses a un año, revaluar si el paciente puede seguir a la anticoagulación asumiendo que el paciente tiene un riesgo de sangrado menor al 3% anual. El único problema que tenemos en esta recomendación, por eso es una recomendación 2B, es que no existe hasta hoy una guía o una herramienta para predecir el riesgo de sangrado en los pacientes con enfermedad tromboembólica porque son pacientes bastante diferentes a los pacientes con fibrilación auricular. Se ha probado con el HASS-BLED, se ha probado con el ORBI, existen varios scores, pero lamentablemente para ETB no tienen ese poder de discriminación para separar a los pacientes de alto riesgo. Hay algunos scores que están midiendo ahora, pero probablemente hay que esperar mejores estudios. Una pregunta que se hace en mucha gente es, ¿pero qué pasa con la trombosis residual? ¿Qué pasa si tiene el dímero D positivo? ¿Qué pasa con las trombofilias? Uno de los temas más importantes de saber es que no existe ninguna herramienta única que me diga este paciente tiene alto riesgo de recurrencia o este paciente tiene bajo riesgo de recurrencia. En revisiones sistemáticas ya se evaluó la presencia de trombosis residual, es muy poco el impacto que tiene la trombosis residual para decir este paciente tiene alto riesgo de recurrencia o no. El dímero D medido generalmente durante la anticoagulación o posterior de la anticoagulación en forma única realmente tampoco nos permite predecir específicamente discriminar qué paciente tiene alto riesgo de recurrencia y bajo riesgo de recurrencia como para tomar una decisión sobre la anticoagulación y se han intentado múltiples scores en diferentes maneras, este es uno de los más nuevos que hay, tratando de buscar cuáles son las opciones que nos permiten decir pacientes de alto riesgo con enfermedad tromboembólica no provocada versus pacientes de bajo riesgo. El score ideal en estos momentos generalmente tiene en cuenta el sexo del paciente, la presencia de síndrome post-trombótico, cuál fue la causa y algunos factores genéticos, por ejemplo, este estudio holandés nuevo está planteando el uso del grupo y factor o contra no como factor de riesgo para la recurrencia. Quiero decir que acá yo voy a hablar de un sexo, yo me formé en Canadá con Mark Roger que es el creador de la guía de Herduchu y realmente siento que de todos los elementos que están comparados con el score de Viena y con el DASH es el que mejor validado se encuentra hasta el día de la fecha. ¿Por qué? Son dos cortes las que hizo el estudio Reverse para generar esta herramienta de predicción de recurrencias y estuvo específicamente diseñado para pacientes con la enfermedad no provocada. El Viena utiliza distales, utiliza el uso de estrógenos y este es probablemente el mejor. ¿Y qué es la guía de Herduchu? Es lo que nos dice que todos los hombres que tengan la trombosis no provocada tienen que usar articulación de por vida siempre y cuando tengan bajo riesgo de sangrado y las mujeres que presenten obesidad con un body mass index mayor a 30 tengan una edad mayor a 65 presenten un dímero de en anticoagulación baidas es el único que se probó en esta corte mayor a 250 microgramos de litro y después tengan síndrome post-trombótico si tienen dos de esos criterios son de alto riesgo y tienen que seguir anticoaguladas mientras que si tienen menos de dos criterios uno o cero pueden suspender la anticoagulación y esta herramienta incluye a las mujeres que estaban tomando anticonceptivos ¿y qué tan efectiva es? es bastante efectiva bien provocada en este estudio lo que se vio es que los pacientes que tenían bajo de alto riesgo tenían una tasa de recurrencia de el 7.4% en el primer año después de suspender la anticoagulación contra un 3% que es lo que se considera menor al 5% suficiente como para poder discontinuar la anticoagulación este estudio es el resultado de la validación perspectiva de casi unos mil pacientes bien un tema importante de saber es que a pesar de que yo les he mostrado guías del CHES guías de la STH un montón de las cosas la mayoría de los pacientes están maltratados con anticoagulantes ¿y por qué es esto? los 55% de los pacientes con no provocados no se encuentran tomando anticoagulación un 40% de los pacientes que tenían un factor transitorio están recibiendo anticoagulación al año mientras que los pacientes con cáncer muchos de ellos suspenden la anticoagulación y uno de los problemas había sido generalmente era que el estándar eran los antagonistas de la vitamina K muchos pacientes no los querían utilizar muchos pacientes eran cambiados a aspirina en tratamiento prolongado y la verdad es que una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la aparición de los DOAC nos ha permitido mejorar el manejo de estos pacientes ¿por qué? no requieren puente no requieren monitoreo tienen muy pocas interacciones y realmente hacen que sea el tratamiento de los pacientes un poco más fácil ¿cuáles son los estudios que ha habido que tenemos que tener en cuenta? son 5 estudios que son la extensión del Amplify el Resonate el Remedy el Einstein Extension y el Einstein Choice sobre los DOAC sabemos que en el Amplify Extension se comparó Apixaban 2.5 o 5 miligramos cada 12 contra placebo pacientes que habían cumplido un tratamiento formal por una enfermedad tromboembólica en el Resonate era Davia Trans 150 contra placebo en el Remedy era Davia Trans 150 contra el Santamista de vitamina K Rin 2-3 Einstein Choice era Riva Rosaban 20 miligramos contra nada y en el perdón en el Einstein Extension y en el Einstein Choice era Riva Rosaban 20 miligramos 10 miligramos contra aspirina 100 miligramos vamos a sacar el Einstein Choice porque es una población un poco diferente a la que estaban en los estudios previos y eran pacientes que tenían indicación de seguir anticoagulación generalmente en visión del médico ¿qué es lo que nos ha demostrado este metanálisis que publicamos en el año 2013 ya ha pasado mucho tiempo lo que veo es que los antagonistas de la vitamina K son muy efectivos para disminuir la tasa de recurrencia claramente pero se asocian lamentablemente a un aumento del riesgo sangrado la aspirina si usamos toda la evidencia disponible tiene un efecto para disminuir el riesgo sin embargo no es estadísticamente significativo por un pequeño margen y no tiene un aumento de sangrado el Davia Trans sí ha demostrado que disminuía el riesgo recurrencias a expensas de potencialmente un aumento del riesgo de sangrado tanto el Apixaban en sus dos dosis disminuye la tasa de recurrencia sin una diferencia de sangrado comparado con el placebo el Rivaloxaban disminuía la tasa de recurrencia tiene un riesgo de sangrado aumentado pero hay que tener en cuenta que esto es una estimación utilizando 0.5 para poder digamos hacer que aparezca la curva de la flecha esto es un pequeño chisme estadístico del metanálisis que tuvimos y una práctica muy común es hacer baja intensidad de antagonistas de la vitamina K que no es más efectiva que la vitamina K dada en RIN 2.3 y sin embargo tiene un riesgo de sangrado aumentado lo cual sería una práctica que deberíamos dejar entonces lo que sabemos es que los DOACs por lo menos todos han demostrado que disminuyen la tasa de recurrencia en una forma similar a los antagonistas de la vitamina K con o menor riesgo de sangrado creo que la Einstein-Choice fue un estudio que resultó muy interesante porque incluía pacientes que habían terminado 6 a 12 meses de tratamiento y se consideraba que requerían tratamiento anticoagulante y randomizó rivalosaban 20 miligramos contra 10 miligramos y aspirina 100 miligramos a 12 meses de tratamiento y lo que fue más importante es que ambas dosis mostraron una disminución de la tasa de recurrencia comparada con la aspirina muy similar a un mismo riesgo de sangrado prácticamente cuando se lo comparaba con la aspirina y creo que muchos de los pacientes que uno considera que eran de muy alto riesgo que generalmente les dejaba aspirina este estudio nos vino a mostrar que no importa si yo bajo la dosis o mantengo la dosis los DOAC mantienen un buen perfil de sangrado comparado contra los antagonistas de la vitamina K y la aspirina entonces voy a tratar de dejar el tema y cerrarlo es que todos los pacientes tienen que ser tratados con 3 meses de anticoagulación como mínimo tras 3 meses toda ITV provocada hoy por hoy puede suspender el tratamiento quiero decir que probablemente las provocadas por factores transitorios en el contexto de los DOAC esto en los próximos 3 a 4 años tenga que cambiar esto especialmente con las dosis bajas esto es mi visión personal y en los pacientes con ETB no provocada la extensión del tratamiento no tiene que ser influida por el diagnóstico principal no importa si es TBP o TEP no importa si fue una poplitea no importa si fue una femoral tienen que ser las características del paciente la que nos dicten es hombre tiene síndrome post-trombótico tiene más de 65 años tiene una cascada de coagulación activa la que nos dicte la decisión de tomar el tratamiento y el riesgo del sangrado del paciente claramente yo les dije que era un 3% probablemente en el contexto de las nuevas drogas eso sea menor y por último los DOAC nos han dado hoy por hoy creo que una opción mucho más fácil para el manejo creo que han disminuido en una forma muy importante el sangrado y debemos tenerlo en cuenta como herramientas tal es así que hoy por hoy si uno lee las recomendaciones de ACCP y STH es cualquier paciente que venía tratado con un DOAC y puede seguirlo como tratamiento prolongado en la primera elección mantener ese tratamiento en lugar de cambiar los anteses antagonistas de la vitamina K así que muchísimas gracias quiero decirles que en este paciente por lo menos desde mi perspectiva yo decidiría mantener la anticoagulación de forma prolongada e indefinida con revisiones completas y mis opciones para esta paciente esta paciente hoy por hoy está con regaloxaban 10 miligramos es una paciente real pero puede ser regaloxaban 20 a fixaban 2.5 cada 12 o a fixaban 5 miligramos cada 12 los ABK son buenos pero realmente creo que existen los beneficios de los DOAC por sobre los ABK y esta es una foto de la soledad de Mar del Plata a pesar de que estamos en invierno y es una ciudad que llueve mucho gracias gracias doctor Gándara una muy también nutrida de datos presentación que nos ha hecho en relación al tratamiento prolongado de la anticoagulación que nos ha hecho